Y es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, yo te lo voy a negar Porque sabes que de ti todo me gusta Let's go Danny G Ay, ay, ay Me gusta todo de ti Me gusta lo que veo y lo que no se ve Y es que me tienes así Desde la primera vez que contigo bailé Te voy queriendo poco a poquito Mientras te pienso yo me derrito Y hoy quiero tener la oportunidad de hablarte a solas Y de decirte que Es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, yo te lo voy a negar Es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando me miras así me gusta Y te vuelves loca por mí me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta Me gusta todo de ti Y hay algo en tu mirada que me descontrola Creo que pa' amarte así Yo voy a hacer que nunca más te sientas sola Te voy queriendo poco a poquito Mientras te pienso yo me derrito Y hoy quiero tener la oportunidad de hablarte a solas Y de decirte que Es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, no te lo voy a negar Es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando me miras así me gusta Y te vuelves loca por mí me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta No te dejo de pensar, no te lo voy a negar Y es que sabes que de ti todo me gusta Me gusta Y cuando me miras así me gusta Y te vuelves loca por mí me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta